Buenas tardes. Sí, efectivamente hay novedades para los afiliados de la obra social PAMI porque hace un tiempo, hace no mucho tiempo, creo que 40, 45 días, hablábamos con el titular del PAMI y hablábamos acerca de las diferentes temáticas que se iban a ir concretando en el transcurso de este año. Hay muchos elementos a tener en cuenta, pero la gente del PAMI hoy está trabajando sobre diferentes aristas y sobre dos o tres de ellas vamos a conversar con el doctor Carlos Javier Regazzoni. Es el director ejecutivo de la obra social PAMI y nos está recibiendo en la capital federal a esta hora. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Noticiero 7 en Santiago del Estero. Hola, ¿qué tal? Desde acá de Casa Rosada, un saludo a todos los santiagueños. Doctor, tengo entendido que uno de los principales servicios que tiene el PAMI está teniendo algo de renovación y que tiene que ver con el servicio telefónico para tratar de mejorar la comunicación con sus afiliados en todo el país. ¿De qué se trata o cómo lo han diseñado, doctor? Ahora los jubilados, para cuando tienen una emergencia, que necesitan una ambulancia en la casa con un médico, tienen un nuevo teléfono, que es el 0800-333-2777. Reitero, 0800-333-2777. Queremos mejorar el servicio de ambulancias. Queremos que los jubilados tengan la ambulancia que necesitan cuando hay que hacer un traslado para hacerse un estudio y no pueden caminar o tienen un problema médico o necesitan un traslado con médico. Y queremos que cuando haya una emergencia con riesgo de vida, que está en el domicilio y necesita que acuda con velocidad la ambulancia, cuenten con ese servicio. Así que para eso se hicieron muchos cambios y el jubilado ahora va a tener un 0800 que lo puede conseguir en cualquier sucursal, puede preguntar en la UGL o puede ver mismo en la página web de PAMI o en el Facebook de PAMI. Y que es este que les decía, 0800-333-2777. Antiguamente existía el número 139 para acceder a determinados servicios. ¿Eso va a seguir, doctor? El 139 continúa igual. Esto es otro número además del 139. Nosotros lo que queremos es que los jubilados tengan, cuando tienen una emergencia y necesitan una ambulancia, lo tengan lo antes posible, comprende. Entonces se le están dando todos los canales de comunicación posibles. Doctor, ¿qué diagnóstico de la situación tenían como para implementar un sistema de este tipo? ¿Se llega más rápido a nivel país? ¿Descomprime un poco la situación? ¿Exactamente qué es lo que detectaron para instrumentar de esta manera? Nosotros queremos que las ambulancias para las emergencias lleguen en tiempo y forma. Lleguen lo antes inmediatamente con el médico, la ambulancia perfectamente equipada, habilitada, sin ningún inconveniente. Lamentablemente había muchísimos problemas de hace muchos años con los servicios de ambulancia, incluso hay denuncias, hay auditorías, investigaciones que se han iniciado, porque habían contratos también irregulares. Todos esos problemas que había con las ambulancias, bueno, ahora estamos cambiando el sistema para que se normalice la situación, porque piensen que una ambulancia es imprescindible el servicio. Entonces, todo esto se hace para que tengan un servicio como la gente. Y también se ha creado un área especial para que desde PAMI Central monitoreemos y controlemos todo cómo funciona el servicio de ambulancias en todo el país, para que cuando haya un problema, ahí estemos, intervengamos y le demos solución lo antes posible. ¿Eran graves o preocupantes esas irregularidades que detectaron, doctor? Sí, se encontraron demoras inadmisibles. En algunos casos la ambulancia demoró 20 horas o más, hasta dos días, en llegar a la persona que tenía una emergencia médica, imagínese. Y además encontraron problemas. Bueno, yo ya lo he denunciado, no habían trasladados a personas fallecidas, viajes que se habían inventado. Todo eso ocurrió desde hacía muchísimos años. Hay varias denuncias, eso se ha llevado trabajando con la justicia, pero lo importante es que estamos pensando un sistema que le dé al jubilado el servicio que necesita. Porque usted piensa que la gente mayor muchas veces es la que más necesita una ambulancia en caso de una emergencia. Porque si no, depende de un familiar que por ahí no está o que no tiene un vehículo para que lo lleve a un hospital. Así que este servicio va a ir mejorando paulatinamente la forma en que los afiliados son atendidos. ¿Esto es una prueba piloto o quedará instrumentado ya de aquí para el futuro con posibilidades de ampliarse el servicio, doctor? No, no, no es una prueba piloto. Esto es un cambio fuerte en el servicio de ambulancias. Y va a ir mejorando. Se van a incorporar mucha más tecnología para que cada vez el servicio funcione mejor. Se está consultando gente en el exterior. La idea es que esto sea realmente de primer nivel. Por supuesto que no lo vamos a poder hacer de un día para el otro. Pero lo que les digo es que entramos en un cambio que nos va a llevar a que este servicio de emergencias, que el jubilado, a veces, Dios quiera que uno nunca lo necesite, pero a veces es imprescindible contar con una ambulancia para una emergencia. Una persona que se desmaya o ahora con el tema del golpe de calor hay que tomarlo en cuenta o que se deshidrata o que tiene una convulsión o un infarto o un problema cardíaco. Bueno, ahí hace falta una ambulancia que esté perfectamente equipada, que esté viabilitada, que llegue en tiempo y forma. Además, hay todo un sistema de monitoreo, tableros de control, pantallas que permiten mapas. Bueno, eso es lo que queremos que nuestros jubilados tengan a disposición. Doctor, me permite un par de minutos. Le consulto por el tema de la entrega de medicamentos. Se solucionó ya este problema con el que nos habíamos encontrado hace 30, 40 días. Hoy, ¿cómo está esta situación? La entrega de medicamentos está normalizada, está funcionando bien. ¿Qué ocurrió hace un mes? Nosotros cambiamos la forma en que el PAMI hacía las auditorías de los remedios. Y ese cambio fue un cambio muy importante, porque se encontraron irregularidades que ya fueron denunciadas, que ustedes las conocen, y que eso no podía continuar así. Estos cambios generaron algunos inconvenientes, también porque había intereses que se tocaron, ¿entiendes? También se... es decir, había... el sistema se resistía a estar indudable mejor en el sistema de medicamentos. Eso se superó. Hubo en pocos casos puntuales. La verdad que la menor mayoría del sistema funcionó bien. Pero ahora ya todo funciona con normalidad. Y tenemos que agradecer a los farmacéuticos, a los médicos, a todos los trabajadores de PAMI, que hicieron realmente un esfuerzo enorme para poner en la senda correcta, poner en la senda de la modernidad, de la transformación, algo tan imprescindible como el sistema de medicamentos de PAMI, que reitero, es el mejor de la Argentina. ¿Continúa con el programa o con el servicio del descuento del 100%, el 80%, el 50% que habitualmente beneficia al jubilado? Los descuentos del 50%, el 80% y el 100% continúan exactamente igual. Y reitero, es la mejor cobertura. Y la vamos a mejorar más todavía, mejorando la exigencia en la calidad de los remedios, la receta electrónica, tecnología para que eso funcione bien. Y además, este es el subsidio social. Que el jubilado que lo necesite, tiene que saber que puede contar con él. El PAMI está para que a nadie le falte nada. Lo que hicimos es mejorar los controles acá, para que quien no lo necesita, bueno, entonces que no tenga el subsidio social, porque no lo necesite, es un subsidio, y están los descuentos. Ahora, el compromiso es que aquel que necesita el subsidio, que lo tenga. Doctor, ¿es cierto aquello de que encontraron en el padrón jubilados que, por ejemplo, tenían autos de lujo, embarcaciones, cosas que sorprendieron mucho, por lo menos en el interior del país? Sí, fue así. Y desde ya le digo, hace poco se acaba de salir publicado en un diario muy importante, otro caso, de una persona que tenía una colección de autos de alta gama y recibió un subsidio social. Había muchas irregularidades, los subsidios a veces eran dados por amiguismo, había también un uso a veces irresponsable de ellos, estaba muy tergiversado. Y entonces, lo que se hizo es corregir esa distorsión, nada más. Pero la idea, reitero, es que quien necesita, lo tenga. Y quien no lo necesita, bueno, ahí colabora pagando una parte del medicamento. Bien. Una más le pido, doctor. ¿Me reitera el 0800 para los jubilados? ¿Así ya acá en Santiago del Estero lo pueden tener totalmente anotado y, bueno, se puede comenzar a utilizar el servicio? Sí. Nuestro jubilado santaquino. Usted sabe que yo tengo familia en Santiago del Estero, así que le tengo mucho cariño a la provincia. Es el 0800 333 2777. A partir del primero de marzo, el teléfono para las emergencias médicas es el 0800 333 2777. Doctor, como siempre, es un gusto conversar con usted desde Santiago del Estero. Lo comprometo para que en un par de semanas más hay algunos otros temas que han quedado en el tintero, pero seguramente va a ser interesante seguir conversando. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos a esta hora ahí en Buenos Aires. Un abrazo. Nos vemos pronto. El doctor Carlos Javier Regachonis, el director ejecutivo de la obra social PAMI, conversando con el 607 a esta hora. Vamos a la pausa. Ya venimos.